¿Has oído hablar del PEP o del proyecto educativo del programa en el Instituto de Educación Física y Deporte? Un PEP, un programa académico en ese instituto o en la Universidad de Antioquia, es un documento que contiene como todos los fundamentos epistemológicos, filosóficos, científicos que sustentan ese programa académico y que obviamente se materializan en una malla curricular que debe obviamente estar concordando con ese PEP. Algunos de los elementos que puedes encontrar en el PEP de nuestros programas de pregrado del EduFeed son Antecedentes históricos del programa, normas que regulan su desarrollo, plan de estudios expresado en créditos, propósito de formación, enfoque conceptual y contextual del programa, misión y visión, perfil del ingreso y egreso, componentes pedagógicos y curriculares, evaluación y autoevaluación, formación para la investigación, entre otros temas. Es también un documento que obviamente se mantiene en una construcción permanente, entendiendo como se tiene que entender en una universidad investigadora como la nuestra, que la ciencia va modificando, va cambiando y obviamente hay que ir estableciendo esos cambios y ir adaptando esas variaciones al PEP o al plan general de estudios de un programa. ¡Suscríbete al canal!